David Guerra, guardameta de la Universidad de San Carlos, sufrió una lesión en la cresta ilíaca. Según la parte médica, puede estar en etapa de recuperación de tres a cuatro semanas, aunque no lo hacen de una manera oficial. De ser así, el gato aparecería en la jornada 15 recibiendo en el Revolución, al actual monarca de fútbol nacional antigua GFC, este duelo, pactado para el 2 de abril a las 15 horas con 35 minutos. Guerra no pudo terminar el duelo ante Suchetepeque el pasado domingo, perteneciente a la fecha 11, en el que los universitarios cayeron por la mínima en el Carlos Alasarijo. El nacional tuvo que ser sustituido por Jaime Carvajal, tras acrecentar el dolor en la parte afectada. Si el plazo de tres a cuatro semanas de recuperación se cumplen, Guerra se perderán los encuentros por el torneo Closura de la Liga Nacional, ante Municipal este miércoles, de visita ante Mitlán el fin de semana, y se perdería la jornada 14 que se disputaría el 19-20 del presente mes. Los sancarlistas visitarán a Malacateco, en un duelo que seguramente definirán muchas cosas, entre ellas el descenso y el repechaje. En el presente campeonato solo ha recibido siete goles, en un promedio por gol recibido de 0.68, convirtiéndolo en el guardameta menos vencido actualmente.